El cantante Héctor Ugarte del grupo Mercurio ya tiene nuevo galán ya que TV Notas lo encontró muy acaramelado en un evento público. La pareja fue vista en la presentación del espectáculo MYAST en español el cual se presenta en el Raga Music Hall de la CDMX. El cantante aprovechaba para hablarle al oído a su galán mientras el show comenzaba, las muestras de cariño no paraban, pues Héctor no le quitaba las manos de encima al misterioso joven. Cabe mencionar que el cantante estuvo nueve años casado con Alejandra Márquez con quien procreó dos hijos, pero fue hace un año cuando se descubrió su verdadera orientación sexual. El intérprete negó ser gay, pero tampoco aceptó, el amor es universal, para mí no hay etiquetas. Cabe mencionar que en el 2016 formó parte del reencuentro Magneto y Mercurio, pero actualmente se encuentra de gira con el turúnete a la fiesta donde comparte escenario con Cava, Sentidos opuestos y Moenia.